La Vega falleció la noche de este martes el coronel de la Policía Nacional que se habría propinado un disparo en la cabeza, momentos en que se encontraba en la casa de sus padres, ubicada en Las Cabullas, provincia La Vega. Se trata de Leonardo Batista Gutiérrez, quien fungió como director de Recursos Humanos en la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijesot, durante la gestión del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. A Gutiérrez, luego de dispararse, lo trasladaron rápidamente hasta el Centro de Especialidades Médicas Vegano, CEMEVE, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, perdió la vida minutos después. La médico legista doctora Rodríguez y el procurador fiscal Winston Hernández Finder hicieron el levantamiento del cuerpo. Estos llegaron al centro médico pasada la 10 de la mañana de la noche. El cuerpo del coronel Batista Gutiérrez aún permanece en el centro de salud. Según informaciones preliminares, Gutiérrez lleva un largo tiempo padeciendo de depresión, por lo que se presume pudo motivar el intento de suicidio. En la parte frontal del centro de salud se encontraban familiares, allegados y amigos del coronel, quienes se mantenían a espera de cualquier información sobre el estado de salud de este. Ya hemos visto cómo los patrones meteorológicos, atmosféricos y oceánicos se han desestabilizado en gran parte de nuestro planeta. Así, también hemos visto cómo los fenómenos meteorológicos se han tornado cada vez más poderosos, más destructivos y más amenazantes para la seguridad humana. Vamos a conocer un detalle muy especial de un evento que ha ocurrido en Europa. Un avión se enfrentó a una brutal granizada en el aire, resultando dañado por las grandes bolas de hielo. Momentos de terror vivieron los pasajeros del vuelo A320 de Austrian Airlines cuando el avión fue impactado por una tormenta eléctrica, con granizos gigantes que dañaron el fuselaje de la aeronave. El avión realizaba un vuelo entre Palma de Mallorca, en España, y Viena, en Austria, cuando se encontró con la intensa granizada. Los pilotos pudieron aterrizar de forma segura en el aeropuerto de destino a pesar de los daños significativos en la trompa y en los parabrisas. Con esta desestabilización climática, los patrones atmosféricos, los aviones se enfrentan a efectos meteorológicos significativos. El incremento de las temperaturas está generando más turbulencias por las ráfagas de vientos repentinas. Hay mayor potencial de granizadas importantes, como acabamos de ver, y además han aumentado las tormentas eléctricas, con más rayos impactando a los aviones. Pero estén tranquilos, en este último caso ocurre la llamada jaula de Faraday. El fuselaje del avión canaliza las descargas hacia la tierra, sin causar peligro para los pasajeros. Los componentes de plástico, tela y madera en el interior aíslan a las personas de las descargas eléctricas. Y aquí empezamos a ver cómo este desequilibrio en todos los patrones atmosféricos ya están amenazando a las personas directamente con granizadas gigantes, con descargas eléctricas, con lluvias torrenciales y con otros fenómenos que prácticamente se están saliendo de control. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas para la región del Caribe. Sigue la nube de polvo del Sahara dominando nuestra región por quinto día consecutivo. Así que tendremos este firmamento brumoso todavía en Puerto Rico, República Dominicana, las Antillas Menores, así disminuyendo el potencial de precipitaciones importantes y de ocurrir serían lluvias aisladas. Hemos visto cómo en las últimas 24 horas una onda tropical ha transitado al sur de nuestro país, pero no ha ejercido su influencia de manera significativa. Así que seguiremos con este panorama meteorológico medio nublado, brumoso por las partículas africanas, un ambiente extremadamente caluroso porque además del polvo del Sahara llegan los vientos húmedos desde el Mar Caribe, y la radiación solar se refleja también en las horas de más calor. Así que seguiremos todavía por lo menos hasta mañana con la influencia significativa de la nube de polvo sahariano. Ya posteriormente empezará a disminuir el viernes. Algunas partículas podrían quedar en zonas del territorio nacional, pero ya serán menores. Mientras tanto, en las últimas 24 horas hemos visto cómo ha transitado sobre Florida un disturbio atmosférico con precipitaciones torrenciales, especialmente en la parte central y sur de ese estado de Estados Unidos. Ha generado lluvias también en el norte y en el oeste de Cuba, en zonas de Bahamas. Y le damos seguimiento porque ya su centro está ubicado en aguas del Atlántico con posibilidad de desarrollo tropical durante las próximas 24, 48 a 72 horas. Sin embargo, las condiciones todavía no están dadas en sentido general para que haya un rápido fortalecimiento como una tormenta. En caso de desarrollarse como una depresión, estaría registrando una trayectoria directamente hacia Bermuda, por lo que no es amenaza para nuestra zona de pronóstico. Vamos ahora a conocer el modelo de pronóstico GFS que presenta para el territorio nacional un firmamento brumoso en todo el país por la nube de polvo del Sahara. Algunos fragmentos nubosos llegando desde el mar Caribe y desde el Atlántico, así dominando el panorama en el sureste, en el noreste y también hacia el suroeste, pero no se esperan lluvias de importancia. Cerca del mediodía, las condiciones atmosféricas estarán presentando un incremento de la humedad marina. Es por eso que el calor incrementa en todo el territorio nacional. Mucha atención porque hacia el noroeste estaría desarrollándose el mayor índice de calor, incluyendo zonas de la zona fronteriza. Veremos hacia el norte, noreste y hacia el sureste este incremento de la sensación térmica. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, seguiremos con un panorama brumoso por el polvo del Sahara. Escasas precipitaciones en nuestro país y vemos aquí cómo los efectos de la onda tropical estarán ubicados en aguas del mar Caribe al sur de nuestra región. Al final de la tarde, el pronóstico sigue presentando el mismo patrón atmosférico, un ambiente extremadamente caluroso. El firmamento brumoso a nivel general con la posibilidad de algunos chubascos hacia el suroeste, hacia el noroeste y parte de la cordillera central. Y para la noche, el pronóstico sigue presentando algunos núcleos nubosos llegando a la zona este con posibles chubascos en Punta Cana. Pero también podríamos ver algunos chubascos hacia Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez y la provincia Duarte. Pero no serán precipitaciones de importancia. Algunos aguaceros hacia la provincia de Asua, Barahona, igualmente hacia San José de Ocoa, zonas de San Juan. La posibilidad de algunas lluvias dispersas hacia la provincia Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón y zonas de Monte Cristi. Pero no serán precipitaciones de importancia y estarán relacionadas con la onda tropical que ha transitado por nuestra región. Vamos a ver para mañana qué presenta el panorama meteorológico en el país. El polvo del Sahara empezará a disminuir. Todavía algunas zonas como el este y también el sureste podrían permanecer con algunas partículas. Sin embargo, al final de la tarde y durante la noche, los remanentes de la onda tropical podrían generar algunas precipitaciones dispersas hacia el noreste del país con algunos chubascos hacia el norte. Pero veremos más aguaceros hacia el sur, suroeste, cordillera central, zona fronteriza y las mayores precipitaciones concentradas hacia el noroeste del país con algunas descargas eléctricas. Vamos a ver para el viernes, ya que el pronóstico está presentando un panorama con menos partículas africanas. En la tarde podrían desarrollarse algunas lluvias pasajeras, sobre todo en zonas del este y del noreste, algunos chubascos en zonas del norte y precipitaciones más fuertes hacia la cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Esto se deberá a los vientos húmedos que estarán llegando a nuestra zona de pronóstico. El ambiente también permanecerá muy caluroso en República Dominicana. El sábado, el pronóstico sigue presentando en nuestro país la misma condición atmosférica, escasas precipitaciones significativas. En caso de desarrollarse, algún proceso lluvioso será totalmente moderado y algunos chubascos estarán presentes en el este del país, en el noreste y también hacia el norte. Mientras tanto, las precipitaciones más frecuentes podrían desarrollarse en la zona montañosa de la cordillera central, también hacia el noroeste, con lluvias dispersas hacia el suroeste y parte de la zona fronteriza. El domingo, el pronóstico sigue presentando para el territorio nacional la posibilidad de lluvias moderadas en la tarde y durante la noche hacia el noreste, hacia el norte, cordillera central, noroeste y algunas comunidades del sur. Y el lunes, al inicio de la próxima semana, podríamos ver un incremento de las precipitaciones en nuestro país por la cercanía de una nueva onda tropical. Es por eso que el pronóstico, de manera preliminar, está anticipando la posibilidad de aguaceros entre moderados y fuertes en el transcurso de la tarde y también durante la noche. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy.